Ha sido la noticia de las últimas 24 horas. Ayer la presidenta Bachelet confirmó un cambio de gabinete que incluyó la salida de Víctor Osorio del Ministerio de Bienes Nacionales en su reemplazo. Asumió la abogada Nibia Palma, que nos acompaña aquí en CNN Chile hasta ahora, para analizar los desafíos de su nuevo cargo. Ministra, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Me imagino la primera entrevista aquí en CNN Chile como ministra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ministra, ¿a qué hora recibió el llamado de la presidenta Bachelet ayer? Ayer en la mañana, en algún momento de la mañana, la presidenta me invitó a conversar y efectivamente tuvimos una conversación muy cordial, en la cual ella me invitó a participar de su gabinete en este cargo. Vamos a hablar también de lo sustantivo, pero uno de los problemas que enfrentaba el ministro Osorio era el poco conocimiento que lograba en la ciudadanía. Usted ya viene con un conocimiento previo. ¿Es una también de los logros que tiene que tener que los ministros no solo hagan su trabajo, sino que sean visibles? Yo espero, Matilde, que pueda en ese sentido también hacer una buena conexión con ustedes, con los medios, porque efectivamente el ministerio es un ministerio que hace una labor de repente silenciosa. De verdad, la gente tal vez en sus casas no lo sabe, pero más del 50% del territorio nacional es fiscal. Por tanto, es muy difícil pensar que hayan hospitales, consultorios, escuelas, incluso cárceles. Y por cierto, por ejemplo, se desarrolle todo lo que es la agenda energética sin pensar en bienes nacionales. Incluso el ministerio de bienes nacionales tiene un tremendo impacto en lo que es la actividad económica del país. Y entonces tenemos que, yo creo que, todavía hacerlo mejor todavía para poder comunicarle a la ciudadanía lo que es este ministerio como soporte de un conjunto de políticas públicas. Ahora, ministra, uno de los desafíos que estaba enfrentando su antecesor en el cargo fue la restitución de muchos de estos bienes que le pertenecían al Estado, que fueron a parar a manos de SEMAC Chile y que luego nunca fueron devueltos. Esa era la tarea en la que estaba ahora, por lo menos la más visible, de su antecesor en el cargo. En ese sentido, ¿cuál es su meta? La recuperación total, a lo mejor, de estos inmuebles, lograr que haya una orden judicial para detener la venta, que hasta ahora era posible. ¿En qué va eso y cuáles son sus expectativas frente a ese tema? Primero decir que me parece extraordinario lo que ha hecho hasta el momento el ministerio de bienes nacionales y, en particular, el exministro Sorio en esta materia. Era una información, créame, que estaba completamente oculta. Yo estuve en el ministerio de bienes nacionales como jefa jurídica durante un año y dos meses. Encontramos otras materias, pero esta en particular estaba muy, muy oculta, al igual como hubo muchas otras cosas en el periodo de la dictadura. En ese sentido, un tremendo logro de la gestión del ministro Sorio poder haber avanzado en esta materia. Creo también que el Consejo de Defensa del Estado está jugando un rol muy importante. Son, por lo menos, 134 propiedades que valen, en su totalidad, más de 80 mil millones de pesos. Y las decisiones que ya han adoptado las autoridades han sido bastante positivas, en materia judicial, pero también en materia de poner términos a concesiones que habían y, por tanto, recuperar, o en el caso de la plaza famosa, ¿no? Darle el carácter de bien nacional de uso público. Ahora, ¿esa totalidad de bienes no han sido vendidos? Bueno, hay algunos que, evidentemente, a lo largo de estos años conformaron lo que sería la caja, ¿no? La caja de SEMA y, particularmente, de la señora Lucía. Y, por tanto, va a haber que ir buscando cómo uno logra recuperar, más allá de los bienes mismos, esos recursos para el Estado. Evidentemente que respetando cuando haya un poseedor de buena fe, para no afectarle. Yo, de verdad, creo que es una tarea que tal vez faltaba en lo que era el descubrimiento, las verdades de la época de la dictadura. Creo, y además es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Finalmente, el que este patrimonio retorne a bienes nacionales implica que es un patrimonio que se pone a disposición para muchas, muchas actividades importantes, entre otras lugares para juntas de vecinos, para sindicatos, para confederaciones, en fin, lugares para centros culturales. Y, por cierto, también estar en la posibilidad de que esos bienes sean administrados en beneficio del Estado. ¿Hay algún plazo o alguna meta que usted se haya propuesto? Yo lo único que puedo decir es que el gobierno, el ministerio y, en particular, en mi periodo, no se va a detener ninguna acción que tenga que ver con esta situación tan anómala y grave en la cual incurrió Sema Chile. Por tanto, si alguien imaginaba que el cambio de ministro tiene que ver con detener este proceso, no, jamás. No es esa la voluntad ni la de la presidenta ni del gobierno ni, particularmente, en este caso, del ministerio mía. Seguiremos trabajando, seguiremos aportando al Consejo de Defensa del Estado para que esto se esclarezca y se recupere todo lo que haya que recuperar. Ahora, esa es una de las caras que va a afrontar su administración. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Porque también dentro de lo que son los bienes del Estado hay mucho patrimonio cultural que está prácticamente abandonado porque no hay recursos para recuperarlos. ¿Usted tiene alguna idea o algún diseño de plan, bueno, lleva muy poco en la cartera, a lo mejor a través de concesiones a privados para poder recuperar este patrimonio? Matilde, mire, desde ya hace un tiempo, desde marzo del 2014, por instrucciones de la propia presidenta de la República, el ministro Sorio y yo adelante, y yo fui parte también de ese proceso y vamos a continuar, una línea muy fuerte de concesiones gratuitas para organizaciones de la sociedad y sin fines de lucro. Yo le diría que han habido en estos tres años cientos de propiedades que han sido entregadas a músicos, a juntas de vecinos, a la Fundación Las Rosas, en fin. Hay una línea de trabajo que evidentemente mantendremos, afianzaremos, porque eso, entre otras cosas, permite lo que usted señala. Si una organización recibe un inmueble, aunque a lo mejor no esté del todo perfecto, hay un incentivo para que esa organización, ese grupo, pueda también recuperar el inmueble. Ahora, evidentemente que obras mucho mayores, que implican a veces miles de millones de pesos, es difícil pensar en el corto plazo, una tarea que uno debiera enfrentar como Estado en el mediano y largo plazo. Y evidentemente, como usted sabe, también yo vengo del mundo de la gestión de la cultura y evidentemente que lo que ya se estaba haciendo en el ministerio, yo espero también seguir contribuyendo, porque creo que muchos de estos lugares también pueden ser excelentes lugares para el cine, para el teatro, para la música. Y por eso le preguntaba, Ministra, si usted cree en la posibilidad de concesionar o de licitar estas reestructuraciones o estas reparaciones de estos lugares que son tan lindos, que están muchos de ellos abandonados, a privados, para que ellos puedan hacer las remodelaciones y finalmente se recupere el edificio. ¿Es parte de algún plan que usted pudiera liderar? O sea, claramente yo quisiera poder aportar con el ministerio en esta línea. Jurídicamente es un poquito complejo el buscar, porque el Estado no se desprende del inmueble. Entonces también para el privado es complejo invertir en algo que no va a ser propio. Sin embargo, uno puede ahí, de acuerdo a la norma, llegar hasta 50 años para concesiones de largo plazo que le permitan al privado que de alguna manera valga esa inversión que a veces es bastante grande para poder recuperar un inmueble. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Claro, lo que hacen con grandes obras de patrimonio, las concesionan para que empresas puedan arreglarlas y la publicidad es a través de lo que ellos se pagan, la publicidad que puedan poner en las obras. O sea, ya se ha hecho en Chile, efectivamente. Lo hizo el alcalde Rabiné en Santiago. Y en varios otros lugares, incluso edificios muy importantes del patrimonio cultural. Yo creo que eso hay que seguir explorando, porque es difícil pensar que el Estado solo recupere los inmuebles de ese carácter y que son tan importantes para las ciudades, no solo en Santiago. Por tanto, haremos todo. Créanme que haremos todo lo que sea necesario para que, sobre todo esos lugares que son tan bellos y que son tan significativos en la memoria de cada una de las comunidades puedan ponerse en valor y ser súper útiles a lo que la comunidad necesita en distintos campos, en el deporte, en la actividad social, en la actividad cultural y en todo lo que sea necesario. Ministra, usted asume el día de ayer, sale el Ministro Osorio. Bueno, hay muchas lecturas políticas de esto. Una lectura es que, entre comillas, y en buen chileno fue el pato de la boda, que salió porque no podía salir solamente la ministra Blanco, ya que renunciaba el ministro Pacheco. ¿Se comparte esa misma lectura? ¿Cuáles eran las falencias que tenía que usted suplir o que tiene que suplir de su antecesor, si no era así? O sea, primero, Matilde, yo creo que es muy difícil hacer esa lectura que usted plantea, por lo menos desde mi particular mirada. La Presidenta de la República, primero, en uso de sus facultades constitucionales y con el legítimo poder que genera el voto ciudadano, toma sus decisiones. Yo, a la verdad, al igual que usted, no puedo estar en los pensamientos de la Presidenta en virtud de que ella consideró. Yo creo que muchas veces la Presidenta hace también estos cambios pensando en un nuevo impulso, no necesariamente porque hayan opiniones negativas de lo realizado. Y en este sentido yo siento que ingreso como un espacio de continuidad, teniendo también las particularidades de las características personales y cada uno le da su sello. Yo diría que no creo que haya que buscar más lecturas de otro tipo. Por cierto, que habrá que profundizar todo lo ya realizado de manera muy importante y mejorar todo lo que haya que mejorar. Y particularmente quiero decirle que para mí es muy importante explicitar el gran rol de bienes nacionales en materia de energía que hemos tenido. Que usted sabe, la agenda energética ha cambiado completamente. Los logros del país en muy pocos años, entre otros por la gestión del Ministro Pacheco, son muy grandes, pero el Ministerio de Energía no jamás podría haber hecho lo que hizo sin bienes nacionales. Y en ese sentido ha sido un esfuerzo mancomunado, que por cierto yo también voy a mantener con ello. Y a visibilizar tal vez, porque muchas veces los aplausos se los llevó solamente energía. Bueno, yo espero que ahora los compartamos y lo más probable que usted en los próximos días también va a recibir noticias de usted y los medios, muy importante en este campo, además en una actividad conjunta de ambos ministerios. Ministra, usted llega a integrar un gabinete que está con una aprobación bastante baja, bajo el 20%, que eso es históricamente casi el mínimo a lo que ha llegado gabinetes en democracia. ¿Cuál era el ambiente que había ayer entre los ministros con este nuevo cambio? Yo la verdad, primera vez que estaba en esas circunstancias, así que no podría comparar con otras. Lo único que vi fue mucho afecto, en el caso particular de los que íbamos llegando, mucha alegría y con mucha generosidad recibiéndonos y ofreciéndonos el apoyo. También vi, para quienes estaban yendo, una disposición también positiva, de mutuo respeto, lo cual me parece muy importante en la relación de la actividad política. Creo que los que llevamos muchos años en política tenemos también una gran responsabilidad de colaborar, a que nos vaya mucho mejor, que podamos hacer la pega bien, cumplir de alguna manera con las expectativas y también revertir estos ambientes que con razón o sin razón son a veces negativos. Yo quisiera, en mi pequeña escala, pequeñita, poder colaborar con nuestra coalición, con nuestro gobierno y, por cierto, con la presidenta, que desde mi punto de vista ha hecho una tremenda contribución, con una gran generosidad de su parte, y lo único que uno pudiera hacer entonces es aportar desde lo que uno puede saber y hacer, y hacerlo con mucho cariño. Muy bien, ministra Nidia Palma, muchísimas gracias por estar aquí, la nueva ministra de Bienes Nacionales. Gracias por venir aquí a CNN, ya seguiremos conversando de otros temas. Muchísimas gracias.